bienvenidos al canal gracias por estar aquí en el vídeo del día de hoy les estaré mostrando cómo hacer unas alitas de pollo estilo búfalo estoy pensando bueno eso es lo que yo les voy a estar mostrando en este vídeo espero que les guste la receta que se animen a hacer la receta si la hacen no olviden compartir con nosotros su fotografía en nuestras redes sociales utilizando el hashtag llamas cocina guanaca estas están muy ricas las voy a acompañar con una de aderezo ranch que yo hice en casa más adelante les voy a compartir la receta y con una ensalada que lleva un aderezo de vinagre balsámico y aguacate pero ustedes lo pueden acompañar con lo que quieran así es que gracias por estar aquí y los invito como siempre a que le den like a que compartan ya que se suscriban si todavía no lo han hecho ya que eso es muy importante para que nuestro canal siga creciendo nuevamente gracias y ahora vamos al proceso un saludo y entonces para las alitas tenemos aquí alitas de pollo yo tengo aquí tres libras de alitas ya las lavé con limón y sal si vienen congeladas que están separadas que no vienen pegadas una sola bola se pueden poner directo en el asador o en este caso yo les voy a poner en el horno estoy poniendo una cucharadita de sal 2 es una receta bien sencilla pero el sabor es bien rico voy a poner un poco de ajo esto es al gusto digamos una cucharadita y una cucharadita de cebolla de polvo si no la tienen no tienen que usarlo por la mayor parte del tiempo yo lo hago solo con sal y pimienta porque lo que le da el sabor es la salsa vamos a estar utilizando red hot y mantequilla y eso es todo y el sabor queda espectacular así es que mezclamos si quieren lo pueden dejar marinando un ratito con sal y pimienta yo no lo voy a dejar marinando porque tengo hambre y es hora de comer mezclamos bien asegúrense de que le saquen las plumas aunque se miran piernitas pero son alitas es la parte de la ala la punta se la han quitado entonces algunas traen plumas o pelitos hay que fijarse que hay que sacar todo eso y ahora lo vamos a pasar a la charola y voy a pasar a la charola si lleva plumas cuando hay que regresarlas y limpiarla bueno aquí están ya listo después de media hora están bien doraditos y ahora vamos a proceder a ponerles la salsa ponemos la mantequilla al fondo para las tres libras de pollo estoy utilizando más o menos y está bien dorado de abajo mire más o menos unas 4 o 5 cucharadas eso ya es al gusto en realidad pueden poner menos pueden poner más pero lo que le da el sabor en sí es la combinación de la mantequilla con con el red hot con la salsa picante pueden utilizar cualquier otro picante pero el sabor tradicional que que yo conozco pues lo he conseguido es con ésta con esta salsa picante pero pueden utilizar otro chile picante si les gusta me voy a poner ahí bueno voy a venir para ustedes veamos la cantidad también la cantidad es el gusto y media taza y mezclar la mantequilla se va a ir derritiendo con el calor del del pollo pero lo pueden sacar digamos que a unos 10 minutos antes para que se vaya suavizando y se derrita más rápido y esta salsa es picante también estoy utilizando la la que dice original ya les voy a mostrar y acá se está mezclando hasta que quede la mantequilla bien derretida y voy a poner toda la media taza de una vez le pueden poner más si quieren pero yo no quiero poner tanto tanto porque tampoco quiero algo que pique demasiado voy a seguir mezclando hasta que la mantequilla se derrita y una vez que termine les muestro el plato de la foto pero esto es todo lo que hay que hacer es bien fácil y el sabor es rico ya si ustedes le quieren agregar otras cosas pues le pueden agregar yo he preparado ya una salsita ranch con la que la vamos a acompañar y una mayonesa casera y tengo una ensalada que también les voy a les voy a mostrar esta es la salsa dice original hay mucho hay una que ya viene preparada pero a mí no me gusta porque tiene muchos ingredientes extra esta es bastante natural entonces por eso yo utilizo esta yo le agrego la mantequilla pero si ustedes quieren usar la que ya viene hecha lo pueden hacer y así es más o menos como yo lo voy a servir yo lo estoy utilizando acá no como acompañante sino como platillo principal porque esto pues lleva ya bastante grasa entonces no podría acompañarlo como con pizza o algo más tengo el antojo pues lo voy a utilizar como eso como un platillo principal pero ustedes lo pueden utilizar como quieran en mi casa pues porque yo estoy cuidando un poco lo que como pero ustedes lo pueden utilizar como acompañante si quieren bueno y esto ha sido por el video de hoy gracias por ver el video hasta el final espero que les guste la receta que se animen a hacerla y si la hacen no olviden compartir con nosotros su fotografía en nuestras redes sociales utilizando el hashtag llamas cocina guanaca y los invito como siempre a que nos regalen un like a que compartan y a que se suscriban si todavía no lo han hecho ya que eso es muy importante para que este canal siga creciendo nuevamente gracias y los espero en un próximo vídeo